El Hospital San Juan de Dios de Sonzón ha habilitado la posibilidad de solicitar citas médicas a través de medios electrónicos como correo, llamadas telefónicas y a través de la aplicación WhatsApp. Poder solicitar citas médicas u otros servicios de manera virtual se vuelve fundamental en estos momentos, donde las recomendaciones de las entidades de salud es no asistir a sitios donde se presente gran afluencia de personas. Hay varias modalidades para la solicitud de citas, se encuentra la forma presencial con asignación de citas en el primer piso a partir de las seis y media de la mañana, también contamos con otro servicio que es el servicio del WhatsApp, el WhatsApp el número es 350-856-3631 y se atiende desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía para la agenda de citas según la disponibilidad, si hay para el mismo día se agenda la cita o para el día siguiente. Y a través del medio telefónico 350-856-3633 se hace agenda de citas a partir de las una y media de la tarde hasta las tres de la tarde para agenda del siguiente día, para el mismo día no porque ya a esa hora se ha culminado de asignar la agenda de consulta externa. También contamos con un correo electrónico que es comunicaciones arroba hospitalsonson-medioantioquia.gov.co Este correo electrónico es atendido por un auxiliar administrativo a partir de las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde todos los días de lunes a viernes. Quienes pidan su cita para el día viernes pueden estar agendándose para el día lunes porque hay que recordar que los días sábado se respeta para la población del área rural. La asignación de citas telefónicas se realizará los días lunes, martes, jueves y viernes de 1 y 30 de la tarde a 3 de la tarde al teléfono 350-856-3633. La solicitud de las citas de consulta no tiene ningún costo porque no se deben usar intermediarios. Las personas en ocasiones están pagando fichos, están pagándole a las personas que vienen y hacen la fila. Eso no es ningún cobro que se haga directamente desde el hospital. Entonces les pedimos encarecidamente que usen estos medios electrónicos para que se facilite su asignación de citas. Para las personas que necesitan las consultas domiciliarias deben hablar y decir que lo que necesitan es una consulta domiciliaria para que se pueda ayudar a gestionar. Ojalá con el día de anticipación para poder programar los médicos y las personas que se tienen que desplazar hacia el lugar de la atención. También se los solicitamos a la población en general que cuando se haga la asignación de una cita comuniquen al personal de facturación si han hecho un cambio de número de teléfono o han hecho un cambio de domicilio o de EPS. A las personas a las que van dirigidas las consultas domiciliarias son personas en condición de discapacidad, con reducción de la movilidad, personas que están con postración en cama, personas con edad, mayores de edad que necesitan la atención domiciliaria y también para las personas que están dentro del control de hipertensión que tienen ciertas dificultades. Para realizar citas médicas por la aplicación WhatsApp lo podrá hacer los días lunes, martes, jueves y viernes de 11 de la mañana a 12 de la tarde.